¡Suscríbete! 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 El chico que no te olvidas, el hijo que no presentaba ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buen, ven, ven, ven! Con eso sí, que hoy yo soy de su ensayo conquistar Aquella chica que doy, comía que estaba Tocando la playita y va cantando Conchazando la ciudad, con ritmos de los paláculos Hace tiempo que una amiga Ya pudo estar preparado El tiempo que perdí a veces que regañé Pero no se sabe para advertir Que cuando te encontraran Dos horas tan solo dos finales Por primera vez Déjame que tengo la red de cámara Resolver la cena que nos queda junto Y grabaré La zona va a ser como un minuto Busca dos, tres, dos, tres La zona va a ser como un minuto La zona va a ser como un minuto La zona va a ser como un minuto Busca dos, tres, dos, tres Me cura el dolor Mi otra mitad Y es una adicción Y no puedo más Vivo en la luna por ti Puedo sin alas por ti No hay que me quita esta nota Que soy sin miedo por ti Vivo en la luna por ti Siento mi cosa por ti No se me pasa esta nota Que soy sin miedo por ti Que te diré que es que sí que no por ti Oye, al estilo y decir Ay mamita cuando busco algo que tú quieres Cuando la verdad lo digo que tú quieres Me da un beso en el suelo de nivel Y a mi superhéroe tiene poder Y mi superestrella Que digo si de noche a ella Desde ese día me muero por ella Preparo una fila Abre una botella Dentro de la casa Subimos y se agita Manera de respirar No hay que imaginar No hay que estar siempre Si cierro, no tengo ahí Tranquila Sobre tu mano cuando no tengo tiempo Lo que le haría Que imagina que es lo que estoy siendo Ayer te abro la fotovía Que en ti para que nos encontremos Piensa de abrir obviamente Lo que le haría Cuando no la llamo Siempre me hace reclamos Disútenlos, veníamos Y tú te abst שמ�mos Ya no querían La peleamos Nos Nos romanticamente Pero no te lo hagas Pero no nos arruinamos Y al Gao ¡Vamos! ¡Ay, sé que me merezco! ¡Gracias, me encontré un buen punto! ¡Ay, pero ten presente! ¡Todo lo que hemos pasado! ¡Hice suficiente! ¡Uno, por favor! ¡Para acabar, bro! ¡Y tienes que confiar en el amor! ¡Ay, no debes confiar en la verdad! ¡Y tengo declara la razón! ¡Uno, por favor! ¡Esto se me gusta a mí! Tus amigos piensan que tú y yo Somos una pareja ideal Te digo que tome inspirando ¡Uno, por favor! ¡Pero lo que quiero! ¡Todo lo que quiero! ¡Es volver contigo! ¡Uno, por favor! ¡Esa indiferencia cura! ¡Esa que te domina! ¡No te pierdes en la cama! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!